Los disturbios continuaban el lunes en Portland, una ciudad del estado de Oregon, que se ha convertido en epicentro de las protestas y violencia durante casi 100 días. Los manifestantes protestan contra la violencia policial y la injusticia racial tras la muerte y heridas catastróficas de ciudadanos afroestadounidenses a manos de la policía. Pero durante la jornada del lunes, un grupo de manifestantes también pedía la renuncia del alcalde de esa ciudad. Trump acusa a los manifestantes de anarquistas y agitadores, y responsabiliza a los alcaldes y gobernadores demócratas y al propio candidato a la presidencia Joe Biden, a quien tilda de ser parte de lo que denomina la izquierda radical. Pero las acusaciones rebotan en su contra por parte de Biden, quien rechazó la violencia este lunes y acusó al mandatario de fomentar la división. Los incendios están ardiendo y tenemos un presidente que aviva las llamas en lugar de combatirlas. Pero no debemos quemar, tenemos que construir. Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en este país. No puede detener la violencia porque desde hace años la fomenta. El presidente Donald Trump viajó este lunes a Kenosha, Wisconsin, en un intento para enaltecer su política de ley y orden. Lo hizo para saludar a los efectivos de la Guardia Nacional, a los que envió hace una semana para controlar los disturbios, que también azotaron esa ciudad y dejaron un saldo de dos personas muertas. Lo único que tiene que hacer es llamar y en diez minutos su problema se terminará. Jorge Agobian, Voz de América.